Seguran que Estados Unidos se está acercando a un conflicto con Irán y es que en estos 100 días, más de 100 días ya de la guerra entre Hamas y Israel, el presidente Biden ha estado buscando ayudar de manera indirecta a Israel y también de alguna manera dicen, aunque está buscando evitar una guerra regional con Irán y sus aliados, esto parece cada vez más difícil, ya que el eje de resistencia de Irán y otros países más han estado desafiando duramente a Estados Unidos e Israel. Se lanzan mutuamente ataques de manera indirecta entre ambos bandos. Ahora dicen los aliados iraníes de en Irak y en Siria, estas milicias pro iraníes han lanzado hasta el día de hoy en estos 100 días, bueno, más de 100 días, 140 ataques. Estos ataques han sido con drones y con cohetes. Bueno, quienes surten esos drones, quienes surten esos cohetes, pues ya sabemos, ¿no? Estos son los iraníes. Dice, tal vez el más grave fue el del 20 de enero, en la que fueron múltiples misiles balísticos y cohetes disparados contra la base de Al-Assad en el oeste de Irak, según el comando central estadounidense. O sea, vamos que cada vez es más obvio, cada vez hay más ataques a estas bases, tanto a las sirias como las de Irak. Y en una de esas, pues se vuelve insostenible el estar en esas posiciones, pero no sé si esto sea como suficiente como para que llegue a una guerra abierta, pero si están los jaloneos bien duros y bueno, pues este es lo que hay. Eso es lo que está pasando. Se están adoptando todas las medidas para ser seguro Yemen o ser seguro el Mar Rojo, como dicen, pero tampoco ha sido posible, ¿no? Mientras tanto, Estados Unidos lanzó su séptima incursión contra esta milicia de los UTIs, ¿verdad? En la que también, pues ha habido, este, pues más, no hubo un, un desistimiento, no, no, no quieren parar esto, no están, continúan con los ataques, ¿no? Todavía hace unos momentos, ahorita lo más, voy a esperar a que lo confirmen el CETCOM, pero al parecer ya hubo otros dos ataques el día de hoy a los UTIs, a los estadounidenses, ¿no? Al ratito platicamos de eso en otro reporte porque, pues me gusta confirmar ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, pero ahorita ya me llegó un reporte así, entonces vamos a analizarlo un momento más. Mientras tanto, vamos a otra información de lo que pasa en el mundo. Más información de lo que pasa en el mundo.